¿Qué es el salario promedio cotizable? Hoy, desde enero del 2020 hasta agosto del 2021, el salario promedio hombre-mujer está en 26.494 pesos y la tasa de reemplazo que publica CIPEN con un dato del 2012, que es lo que hay, sería bueno que lo actualizaran, indica que la tasa de reemplazo es un 36.47%. Eso significa, la tasa de reemplazo, para quienes están viendo, que ese porcentaje va a recibir sobre el monto cotizado promedio durante al menos los últimos 10 años. Esa tasa de reemplazo da un cálculo que la pensión promedio sería 9.662 pesos para las personas que ganaron en promedio 27.000 pesos mensuales para redondear. Este monto está muy por debajo de la canasta básica familiar, que está en 38.000 o 35.000 pesos aproximadamente. Pero ambos están por debajo. Como dan todo actualizado. ¿Qué se les dice a las personas que están cotizando en este sistema? Y que además, como tú bien decías, uno de los variables importantes es que durante los 30 años no tengan lagunas laborables. Es que eso, no sé qué porcentaje de la población tendrá el privilegio de mantener cotizando permanentemente durante los 30 años. De hecho, yo revisaba ayer una entrevista de José Piñera, que es el creador de este sistema, que se le hizo en Chile y él comparaba el modelo. Y dijo, yo creé un Mercedes Benz. El problema es que si el Mercedes Benz no se le pone gasolina permanente, pues bueno, no funciona. Fue muy criticado además por ese comentario. La pregunta es, ¿qué se le responde a la gente con las expectativas sobre las pensiones que reciben? Porque recibir 10.000 pesos de pensión después de estar cotizando 27.000 por mucho tiempo. Sí, bueno, la realidad es que también hay un tema ahí con el tema de la tasa de reemplazo y el monto de la pensión. Porque el sistema no puede pagarte pensiones que no sean equivalentes a la mínima, por lo menos, que es el salario legal más bajo. Eso está por ley. ¿Y ese monto? Ahora mismo 11.500, pero eso varía en función de las disposiciones del Comité Nacional de Salarios. 11.500 es un tercio de la canasta básica familiar. Y el salario que tú acabas de referir también viene siendo más o menos un 70% de la canasta familiar, porque la canasta está a 35, 38. O sea que también nosotros tenemos salarios que están muy por debajo de la canasta familiar. Entonces, en fondo, Leymi, lo que tenemos es un problema estructural. Claro, del mercado de trabajo. Tenemos un problema en el mercado laboral que debemos resolverlo. Hay un tema, los salarios son muy bajos, las cotizaciones también son bajas, las pensiones evidentemente no van a poder ser al 100% de tu salario. Tú no cotizas el 100% de tu salario en tu cuenta de capitalización individual. Tú cotizas un 8.40%. Y de ese .8, 40%, tú como trabajador solamente estás aportando un 2.87%, que también es algo que el trabajador, yo sé que para muchas personas, yo lo entiendo porque todos hemos vivido situaciones particulares, que te descuenten un poco más de tu salario para ahorrar. Hay personas que no tienen capacidad de ahorro, porque era lo que estábamos planteando. Si tú tienes un salario que ni siquiera alcanza la canasta familiar básica, te dice todo el mundo, te dice, ¿y de dónde yo voy a sacar 5 pesos para ponerlo en mi cuenta de capitalización individual de manera voluntaria? Pero, si hay la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? También es lo que tú planteabas, el tema de las lagunas de cotizaciones. Si tú entras y sales constantemente, o no te mantienes cotizando constantemente, evidentemente que el saldo acumulado en tu cuenta no va a ser suficiente para tener una pensión como tú la esperas, que eso también impacta mucho el monto de la pensión. Pero, precisamente, la pensión, según lo que yo he visto, o lo que uno puede entender de cómo funciona ese tema, cuando llegue a las 360 cotizaciones, entonces, una persona que llegue a la edad de retiro sin haber llenado esas 360, entonces, ¿puede quedar desprovisto o se le exigiría una fuerza adicional para obtener una pensión? No, esa persona puede solicitar su pensión. De hecho, lo interesante, y por eso es que yo digo que el sistema, el modelo de gestión que nosotros tenemos, puede ser idóneo si tú te autogestionas, si tú te empoderas de lo que va a ser tu derecho previsional, de lo que va a ser el monto de tu pensión, porque tú puedes ir haciendo aportes voluntarios, tú puedes incluso planificar el monto de la pensión que tú quieres, y puedes ir modulando los aportes extra que puedes realizar. Ahora, es un tema voluntario, o sea, tú tienes que empoderarte de eso. Cuando tú llegas, tú tienes tres modalidades de pensión por vejez. Si tú quieres una pensión anticipada a los 55 años, que es muy bueno que la gente lo sepa, si usted llegó a los 55 años y el fondo que tiene acumulado le da, para una pensión equivalente al 150 de la mínima, que ahora mismo serían 17 mil pesos, usted puede solicitar su pensión y no es incompatible con el trabajo. Pero eso requiere tener los 30 años. Un saldo acumulado suficiente. ¿Los 30 años necesariamente? No, que tengas un saldo acumulado suficiente para que te paguen ese monto de pensión. Y puedes seguir trabajando. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a mucha gente? Si ya llegaste a la edad, te pueden pagar la pensión bajo esas condiciones. Solicítala y reapórtala junto con tu aporte obligatorio, para que cuando llegues ya a la edad de retiro, cuando tú decidas de verdad jubilarte, tu pensión sea más grande. O sea, apórtala como aporte voluntario. O utilízala para cualquier otra cosa que tú necesites. Mientras tanto, tú puedes seguir trabajando y recibiendo esa pensión también. Sin problema, porque no es incompatible. Tienes una pensión a los 57 años, si estás cesante, que se llama una pensión por cesantía por edad avanzada, que también es anticipada a la de los 60. Y en esa si estás cesante, y el saldo que tienes acumulado te da para la pensión mínima, el sistema también te paga tu pensión mínima. Ahí hay un tema. Puede que te dé para más, dependiendo de lo que acumules. Porque aquí el tema es acumular, garantizar un saldo suficiente para tener una pensión. En el caso ya de si llegas a los 60 años, si tienes las 360 cotizaciones, lo mínimo que pueden pagarte, independientemente de lo que tengas acumulado, es la mínima. Pero si se supone y se presume que con 360 cotizaciones registradas, y 60 años de edad o más de 60 años de edad, debe darte para por lo menos el 38, 48, 45, 60, dependiendo de lo que tú hayas reportado durante tu vida laboral activa. Recordemos también que con el tema de la entrada y salida en diferentes empleos, o el desarrollo profesional de una persona, el proceso de acumulación puede variar. Hay personas que se pasan la vida entera cotizando, entre el salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, no salen de esa brecha. Y esos probablemente tengan una tasa de reemplazo, si cumplen con el periodo de acumulación, como decíamos, estable, constante, permanente. Esos van a tener una tasa de reemplazo por encima del 60, 65%, porque es una persona que cotizó 27 mil pesos y va a tener una pensión por encima de los 15, 17, 18, 20 mil pesos. O sea, que esa va a tener más correspondencia con el salario que percibía. Pero eso es distinto a lo que dice Cipen, que el 37%. Probablemente por lo que hablaban, por el tema de las lagunas cotizacionales. Y aparte, acuérdate que se le suma el tema de informalidad. Tenemos un 58% de informales. La inmunidad del rector y el sistema dicen, entre otras cosas, por ejemplo, que uno a la edad de jubilación, la máxima, que sea 65 años, ¿no es así? La edad de jubilación es 60. 60. La mínima. Entonces, para el cálculo de las pensiones aplica una tabla de mortalidad de 110 años, cuando la esperanza de vida son 74. No, no funciona así. Los detractores, ¿cierto? Los argumentos que ponen arriba de la mesa. Entonces, uno dice, bueno, uno entiende que la tabla de mortalidad son 110, pero tiene un cálculo de las probabilidades, ¿cierto? Y se genera una curva normal, ¿cierto? Es correcto. Bueno, pero igual hay una tabla de mortalidad, ¿cierto? Que si tú modificas y acortas esos 110, ¿cierto? Y lo ponen, no sé, lo más cercano a la esperanza de vida de 80, probablemente afecta, ¿cierto? Inmediatamente el monto de pensión. Pero hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el cotizante que ya está pensionado y está recibiendo su pensión fallece? Cuando fallece y queda ese fondo de pensiones allí, dicen que los herederos, o sea, no hay herederos. O sea, para que un hijo lo pueda recibir tiene que ser menor de edad, ¿cierto? ¿O no estar casado? No, no. ¿Qué pasa con la esposa? ¿La recibe o no la recibe? Sería interesante que eso, despejar esas dudas porque son dentro de los argumentos que quienes están con la bandera de lucha de NOMAFP y el retiro del 30%, la están informando. Entonces, ¿es realmente así o está distorsionada la información que están entrando? Altamente distorsionada. Aquí tenemos, como yo te decía ahorita, tenemos un problema de educación. ¿Cuál es el primer problema de educación? Que muchas veces el mismo trabajador ni siquiera se ocupa de verificar. Tú sabes que hay un proceso automático de afiliación si tú no eliges la AFP a la que te quieres afiliar dentro de los 30 días de tu primer empleo. Si no lo hace, el sistema te afilia automáticamente. Hay personas que ni siquiera se ocupan de investigar en qué AFP están afiliados. Esa persona no le notifica a su familia que está afiliado a una AFP y que tiene un saldo acumulado. Esa persona no solamente en periodo de pensión fallece, pues yo saliendo de aquí me caigo en la escalera y mi hija, ¿verdad? Pero mi hija sabe que yo le he informado. O sea, es un tema de multiplicar la información. Como la gente no sabe a dónde acudir, muchas veces retrasan el proceso de solicitud. No notifican a la AFP que el afiliado falleció. Se dice que la AFP no hace las gestiones para notificar al familiar de que esa persona falleció. Pero aunque la AFP, muchas veces el familiar, la AFP no tiene información ni siquiera del afiliado. O sea, no sabe dónde contactar al familiar tampoco. Porque no hay nada, no hay registros. O la gente se mudó, cambió de teléfono. O sea, hay muchas cosas que suceden en el proceso de notificar y de iniciar el acceso a la solicitud del beneficio. ¿Qué beneficios tú tienes? Si eres un afiliado activo, estás cotizando y falleces, tu familia, tu esposa, tu compañero de vida, tu compañera de vida, tus hijos menores de edad, hasta los 21 años y son estudiantes y solteros, y los hijos discapacitados reciben una pensión vitalicia, tienen derecho a una pensión por sobrevivencia. ¿Qué hay que hacer ahí solamente? Apersonarse a la AFP con las actas de nacimiento de los familiares, o sea, de los hijos, de la compañera de vida, copia de cédula, y un acto donde diga que esos son los únicos beneficiarios. Porque ese es un problema que tenemos, señores, también, aquí tenemos padrotes. El porcentaje de la población de la edad de jubilar que tiene hijos menores de edad, eso tiende prácticamente a cero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son mayores de edad, solicitan el reembolso, se le devuelve el saldo, y ahora tenemos la buena noticia, que a principio de este año recuerda que se aprobó la eliminación del impuesto sucesoral. Por lo que, un afiliado que fallece... ¿Es heredable entonces? Sí. Siempre ha sido heredable. Lo que antes la gente no lo entiende, es dinero que se está entregando, no es una botellita de agua que yo estoy entregando, es dinero. Y yo tengo que asegurarme que tú, real y efectivamente, eres el legatario de ese dinero. Porque yo, como decía hace un minutico, ¿a qué padrotes, señores? No son uno ni dos los casos que la persona que fallece tenía dos familias. Y a veces se le paga a una y después vienen los otros, no, pero mira los dos niños de ese señor aquí donde están también. O sea, aquí se ve de todo, tú sabes. Entonces hay un tema de también nivelar el fraude y tú tienes que comprobar que realmente hay una relación entre el que está recibiendo el dinero y la persona que falleció. Sí, pero también hay algo. Por ejemplo, una persona, yo he conocido un caso de una persona que fue a reclamarle a la AFP un dinero, quedó viuda. Y la persona murió antes de llegar a completar las 360 cotizaciones, pero tenía un fondo que podía resolver algunos cuantos problemas. Dijeron, oiga, ¿cómo usted lo quiere? ¿Usted lo quiere tanto a plazo, o sea, a plazo durante cinco años o de inmediato con un descuento? No, eso es preocupante y es denunciable. O sea, que si la persona que le atendió a la AFP con ese tipo de informaciones, que son casi sugestivas, puede ir directamente a la Dirección de Información y a los afiliados o a la misma superintendencia y que ponga la denuncia, porque eso es desinformar y poner a la persona a elegir algo que no está contemplado en la ley. Que no estaba en el plan originalmente de ninguna manera. No, si esa persona estaba cotizando al momento de fallecer, a esa esposa le correspondía una pensión por sobrevivencia. ¿Una pensión por sobrevivencia? Por sobrevivencia. Pero el retiro, no el retiro de todo. No, solamente corresponde el retiro si la persona no estaba activa al momento de fallecer. Ah. Si yo estoy cotizando ahora mismo, mi hija cuando vaya, mi hija es menor de edad, cuando vaya a la AFP, lo que le van a dar es una pensión, que la paga una compañía aseguradora contratada a través de un contrato que lo apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Social. Si yo no estuviese cotizando, entonces a mi hija le devuelven el dinero. Ok. Son dos momentos distintos. Sí. Y también hay una pregunta de una persona que nos dice que si se acumulan las cotizaciones, si no se acumulan las cotizaciones antes de los 60, ya una persona, y esa persona ya o se queda en la informalidad o no vuelve a trabajar entonces, ¿qué pasa con el dinero que ya se ha acumulado? Cuando cumpla la edad de retiro, es más, como yo te dije, tiene tres momentos, o a los 55, o a los 57, o a los 60. Si ya tiene 57 años y está cesante, puede ir a solicitar una pensión si el saldo le da. Si ahora en ese momento no le da, cuando llegue a los 60, entonces le paga. Bueno, y de hecho aquí ahora CIPEN autorizó a muchísimos trabajadores cesantes que le pagaran la pensión mínima con el saldo que tenían acumulado después de los 57 años. O sea, y se la van pagando hasta agotarles su saldo. Amy, uno de los objetivos de los sistemas de seguridad social en los países, ¿cierto?, es proteger a la ciudadanía frente a dos pilares básicos que es salud y vejez. Cuando tenemos entonces un modelo, como estamos conversando, y en función a la problemática del monto promedio de los sueldos, donde según Ciuven, si no me equivoco, mi amigo Jeffrey Lizardo, el 70% de la población, si es que no me equivoco, está justamente en este rango, 25 mil pesos mensuales de remuneración. Si a eso se le agrega, ¿cierto?, la tasa de reemplazo que CIPEN publica desactualizada, el 36.47, va a recibir entonces el saldo mínimo de 11 mil pesos y que eso, para ya una persona de sobre 65 años, con suerte probablemente le va a alcanzar para financiar los medicamentos que tiene que tomar. ¿Qué posibilidad existe de que el Estado pueda colocar un pilar solidario al sistema? Como uno a veces es autorreferente, pero en Chile han tenido, para poder mejorar el sistema, hay dos pilares solidarios, donde el Estado hace un aporte que permite mejorar la pensión y que no se quede en montos tan bajos como lo que hoy día existe. Lo comento a propósito, ¿cierto?, como está en discusión la reforma de la ley, ¿tú ves viable esa posibilidad? Porque al final de cuentas la ciudadanía, independiente de todos los argumentos técnicos que existen donde uno pueda validar el modelo, la ciudadanía percibe que estar 30 años trabajando y cotizando para recibir un tercio del monto de su sueldo como pensión, la pone en una situación, diría yo, de cierta angustia, porque, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? En la última etapa de la vida, donde hay más gasto y más complejidad en todo orden, voy a tener que recurrir a mis hijos, es que los tengo, para que me puedan ayudar a sobrevivir. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué pasa allí? ¿Se puede perfeccionar el modelo más que, decir, no más AFP? ¿Cuál es tu visión respecto a lo que te comento? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros sí tenemos un pilar solidario, tenemos dos pilares solidarios como tú planteas, porque recuerda que en el contributivo tenemos el Fondo de Solidaridad Social, que acompaña a esas personas que con lagunas cotizacionales, llegada la edad de retiro, no acumulan el saldo ni siquiera para la mínima y con ese fondo se va a complementar para que esa persona reciba su pensión mínima. Ahora bien, de acuerdo con lo que tú planteas, atendiendo al monto que representa la pensión mínima, sí entiendo que tenemos que hacer una revisión que garantice o incremente ese piso solidario, o sea, que se establezca una pensión mínima con un referente, un marco referencial más apegado a lo que es la canasta básica, o sea, los gastos básicos que nosotros tenemos definidos como país. O sea, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho los estudios que se están planteando propugnan establecer y definir variables que permitan incrementar esa condición. El Estado realmente, por constitución y por ley, es el garante del sistema, y el Estado no se ha desprendido de su responsabilidad, y de hecho nosotros tenemos incluso en el régimen subsidiado, ya se han pagado creo que 2.000, 3.000 pensiones solidarias, desde el año 2019-2020, que también eso no existía, teníamos unas pensiones asistenciales que la daban algunos ministerios, como Salud Pública, pero ya como Seguridad Social sí se tiene contemplado eso. Y sí tenemos que seguir trabajando en esas variables, miren, a la gente le molesta cuando uno lo dice, pero hay que decirlo, nosotros tenemos que elevar el aporte, nosotros no podemos seguir cotizando 8.40 del salario si queremos mejores pensiones. Nosotros tenemos... ¿A cuánto? ¿10%? ¿Podría ser gradual el incremento? No, yo entiendo que tenemos que acercarnos un poco más a la media de Latinoamérica, 12, 14, 15. Y yo entiendo que elevándola a un 14, un 15%, que no tiene que ser, como decimos aquí, como un mente de un fuetazo. No, vamos a llevarla al paso, podemos un año tanto, un año tanto, entre empleador y trabajador, nivelar la carga. Recordemos, el empleador nos aporta un 70%, o sea, tenemos también un componente solidario importante con el acompañamiento del empleador, en la puerta de entrada a la protección del sistema. Podríamos nosotros, como trabajador también, empezar a asumir un poco más de aportación. Eso implicaría también un impacto en el incremento de los salarios, evidentemente, porque hay un costo... Hay un beneficio adicional. Y hablan de la indexación. ¿Eso no podría ser tal vez una solución en algún aspecto? Vamos a decir, como sincerizar lo que son los aportes junto con lo que es la tasa de inflación. Yo me imagino que sí. Ahí los economistas tienen que hacer su buen trabajo. Claro, y definir qué es un... Porque tenemos que definir también qué es un salario justo. Claro. Tenemos que definir qué es una pensión digna, qué es una pensión justa. Sí. Porque eso es también... Es un gran tema. Licenciada. Es un gran tema. Están preguntando qué es dónde se le localiza, porque parece ser que va a tener que echar varios pleitos por algunas personas. Ay, qué bueno. Bueno, en redes me encuentran como Ley Milora. Ley Milora. Sí, ya por ahí me escriben en directo. Ley Milora, corrido y con Y. Gracias. Ley Milora. Ley Milora. Pero dígale que no me maltrate, que me maltratan mucho en redes a mí. No, no, no. Bueno, si usted dice algo que a alguien no le conviene, por ahí viene la cosa. En este modelo se critica los niveles de utilidad que tienen las AFP. y se ha cuestionado el cambio de cambio de la base de cálculo también se modificó. y al modificar la base de la base de cálculo al final última línea, ¿cierto? Esto para la suma significa que las AFP generan más ingresos por comisiones. ¿Cuál es tu opinión respecto de este algoritmo y la estructura que tiene hoy el sistema para recibir estas comisiones? Para recibir estas comisiones, destacando que, desde mi punto de vista, las AFP es un excelente sistema de ahorro porque, si no me equivoco, el 40% de los fondos acumulados, ¿cierto?, corresponden al rendimiento y la rentabilidad de esos fondos, ¿cierto?, administrados por las AFP. Sin embargo, los niveles de utilidad a veces se te sorprenden y a muchos los escandalizan. ¿Tú entiendes que hay una oportunidad de poder hacer una nueva revisión de ese sistema, de que esas utilidades de la AFP pudieran ir en beneficio también de la población cotizante para mejorar finalmente el monto de la pensión futura? Mira, con el tema de la modificación del esquema de comisión, el año pasado, como ustedes saben, se modificó la ley justamente para pasar del modelo de comisión por administración más una complementaria a una unificada por administración de saldo. Esa comisión va a la baja. O sea, por ejemplo, este año tenemos 1.15, pero eso se va a diluir en 0.70, 0.75 en un periodo determinado que dispuso la misma ley 1320. Ahora mismo, realmente, los números que se reflejan son altos, pero cuando tú comparas cuánto gana una AFP por cada afiliado, que es el punto que la gente como que no equilibra. O sea, se concentra mucho en que la AFP gana dinero, pero no se concentra en que ellos tienen prácticamente 50% de lo que está acumulado en su cuenta, que lo pueden revisar en sus estados, está generado por la rentabilidad. O sea, que no es que la AFP gana más que yo, eso no es cierto. Lo que pasa es que tú lo ves en función 500.000, 400.000 afiliados y una AFP. Pero realmente la AFP se gana aproximadamente 90, 110 pesos por cada afiliado mensual. O sea, y tú te ganas 13 pesos por cada peso que deposite. Una relación de 1-13. Un peso la AFP, 13 pesos el afiliado. Entonces, hay un tema ahí de irritación. Hay un tema que no se comprende por qué. Tú sabes, son variables financieras también. Hay un tema de que ellos no solamente por el tema de la comisión que generan, sino que con la comisión que ellos generan, ellos asumen también todos los gastos del fondo. Tu dinero no paga ningún tipo de transferencia. El fondo de pensiones solamente se puede utilizar para colocarlo en el mercado, generar rentabilidad y luego cuando hay que pagarte la pensión o cuando te traspasas de una AFP a otra o cuando hay que transferir el dinero a la compañía aseguradora en caso de sobrevivencia. Pero realmente el dinero tuyo tampoco paga peaje, que también tienes que ver eso. O sea, está blindado al 100%. Y ellos tienen una cuenta aparte, que es la de donde reciben su comisión y con esa comisión también ellos pagan todos los gastos operativos que representa administrar la cartera, más todos los gastos de personal, de instalaciones. Se critica que no tienen muchas instalaciones. Las AFP están conscientes que tienen que hacer un trabajo y tienen que mejorar. O sea, todos estamos conscientes que estamos en el momento idóneo de perfeccionar aquellas cosas que nos han llevado a la crisis que tenemos ahora mismo. Es un tema que hay que verlo con mayor profundidad. Está bien. Bien, muchísimas gracias. Recuerde, en las redes, Leymie Lora la consigue a sí mismo, abogada especialista en seguridad social. Leymie Lora Córdoba, quien nos ha arrodado muchas luces con respecto a lo que es entender este sistema de seguridad social y cómo podría ser mejorado. Y queremos aprovechar, Carlos, de comprometerla para una nueva invitación porque llegaron muchas preguntas. Nos alegra bastante que haya abogada especializada en seguridad social. Sí, la buscamos y la trajimos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Queremos comprometer para una nueva conversación porque son temas que están hoy muy sensibles en la ciudadanía y hay muchas preguntas todavía que responder. Yo quedo a su orden y encantadísima de compartir con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buen día. El gusto es nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias!